¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Un video más para el canal! Soy su amigo JotreZoeira por la PlayStation 4 Bueno amigos, ya estamos aquí para poder pasar nuevamente de prestigio Ahora el prestigio, si no me equivoco, es el 8 Bien, ya ahí está, ya conseguí lo último Vamos a pasar de prestigio ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos, ya estoy prestigio 8, nivel 1 Ahorita voy a aprovechar que están todavía los puntos dobles Ir por más niveles para poder pasar al prestigio 9 Y ya lo tenemos ahí la imagen como pueden ver Y próximamente ya estaré subiendo más videos Voy subiendo obviamente el nivel Y si les gustan los de juego de Black Ops Díganme que quieren que haga retos, partidas de ciertas armas No sé, algo Y también si quieren que suba juegos de GTA V Estoy pensando en comprar el juego de Assassin's Creed para empezar a subir partidas Díganme si las quieren ver muy seguido de eso O si quieren ver otra cosa Bueno amigos, espero que les haya gustado el video Esto nada más era para enseñarles que ya estoy pasando a Prestigio 8 Bueno amigos, denle like, suscríbanse Compartan el video Y sigan apoyando así al canal Y nos vemos ¡Hasta la próxima chavales!